Una orden de alejamiento fue impuesta contra Yodalis Nolasco, acusada de agredir a la doctora Gledivel Valdés, cuando supuestamente era atendida en el hospital del municipio de Castillo por presentar un cuadro de intoxicación alcohólica. A pesar de la medida, médicos y enfermeras mostraron su descontento al afirmar que el grado de inseguridad dentro del centro es alto, puesto que no es la primera vez que sucede un hecho de esta índole. Ella se le dio el servicio, pero ella fue muy agresiva, su compañera, y se la llevaron. Y nosotros estuvimos ahí con ella, vendiéndole un buen servicio, y ellos alegan que no, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Está usted de acuerdo con las medidas que se tomó aquí hoy? No, no, claro que no. No estoy de acuerdo, porque es una persona que excede inseguridad. Y ella va a seguir, y siempre lo hace. Entonces, había que tomar otra medida. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.